¡Hola! Bienvenidos una vez más a mi canal Manualidades de Onayme. En esta ocasión les quiero mostrar cómo hacer estos muños, que son sencillos pero creo que lucen bastante bonitos y le darán un toque muy especial a nuestras manualidades o incluso a una bolsa o una caja de regalo que le demos a alguien muy especial. La consistencia del mismo material, miren, hace que se vean pues bastante bonitos y luzcan mucho. La variedad en que podemos decorarla es infinita dependiendo de nuestra imaginación. Aquí les muestro solo algunas, así que bueno, ahora les voy a mostrar los materiales que vamos a necesitar. Ocuparemos foamy en el color y diseño que a ustedes más les agrade, así como pegamento de contacto. Yo uso el cola loca o pueden ocupar silicón caliente también para que el pegado sea rápido. Vamos a ocupar también, si así lo desean para su decoración, lo que es el glitter glue, este como diamantina que ya viene con pegamento. Los hay en muchas presentaciones que ustedes pueden conseguir fácilmente en el lugar donde viven. Así como un palito de brocheta para marcar, tijeras. Y para difuminar nuestros moños, puede ser que utilicen su pincel, este de lengua de gato de cerda dura para que les facilite el trabajo. Así como pinturas acrílicas en los colores que ustedes vayan a hacer sus moños. O bien pueden utilizar la técnica que yo les he mostrado con lo que son los marcadores permanentes. No importa la marca, siempre y cuando sean permanentes, como se los menciono. Y bueno, por último vamos a necesitar nuestros moldes, los cuales ya saben, pueden ustedes obtener de mi blog o bien de la página que hice para ustedes. Ambos sitios se encuentran aquí abajito en la cajita de la descripción para que ustedes solo le den clic y los lleve ahí. Miren, son estos. Se los dejo en tres diferentes tamaños, tal y como se los muestro aquí. Para que a ustedes, pues, les sea mucho más fácil a la hora de elegirlos para hacer su manualidad y no solamente tengan un molde. Miren, van a tener tres, que son estos diferentes tamaños. Así que bueno, ahora sí vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que hacer es marcar nuestros moldes sobre el foamy. En esta ocasión, el moño que voy a realizar es este, que es el tamaño mediano, el cual tiene 11.5 centímetros de un extremo al otro. En cada uno de los moldes les he dejado las medidas para comodidad de ustedes y sepan si se están imprimiendo adecuadamente lo que son sus moldes. Bueno, una vez que entonces ya los marcamos con el palito de brocheta, lo siguiente es recortarlos. Aquí previamente yo ya hice ese paso para ahorrar un poco de tiempo. Posteriormente hay que elegir si vamos a darle un simple difuminado o vamos a hacerle algún detalle como aquí a este moño. Les voy a mostrar cómo es que lo hice. Lo podemos realizar, como les mencionaba, con pintura acrílica y un pincel. O bien, para que sea pues mucho más rápido, a veces es más práctico hacerlo con lo que son los marcadores. Voy a utilizar este para que vean ustedes lo fácil que es realizar a veces este decorado tan bonito de los moños y que luce mucho. Y bueno, no nada más de los moños, de cualquier otra pieza que hagamos de foamy. Vamos entonces, una vez que ya hayamos recortado nuestra pieza, vamos a hacer algunas líneas. No es necesario que tomemos así como que la medida exacta entre una línea y otra, podemos ir calculándole simplemente a la vista. Ahora hacemos lo mismo, pero de manera contraria, para que queden invertidas las líneas. Y nos quedará así. Ahora ya por último, simplemente tenemos que hacer esto. Pasárselo así todo alrededor pues para que se vea más bonito. Esto también es muy fácil de hacer con lo que es el pincel y la pintura acrílica, solamente que es un poquito más tardado. Y a veces por lo que buscamos es que se nos faciliten más las cosas, es por eso que yo les recomiendo hacerlo con sus marcadores y es que van a trabajar nada más uno que otro moñito. Aquí esta parte también podemos pintársela para que quede así como un color más fuerte, ya que a la hora que doblamos el moño sí se va a notar. Y entonces pues vamos a darle también ese acabado en esta parte. Aquí a la parte de abajo del moñito podemos dejarla así, sin hacerle lo que es el cuadriculado y simplemente vamos a difuminar. Aquí hacemos la rayita y ya sea que con nuestro dedo o con un pedacito de foamy, hacemos el difuminado para que se haga un poquito así desvanecido y pues luzca más bonito. Que no nada más se vea la raya, sino que quede este desvanecido que es lo que hace que luzca muy bonito. Esto lo podemos hacer también con el dedo, pero como es un color oscuro, a veces se nos queda pues muy manchado, entonces pues es preferible hacerlo así con un pedacito extra de tela o de foamy que tengamos a la mano. Es realmente muy fácil de hacer. Y ya nos quedaría esta parte así. Ahora pues lo más fácil es vamos a pegarlo para irlo armando. Vamos a necesitar como les dije nuestro pegamento. Para que sea pues más rápido vamos a utilizar de este. Vamos a colocar aquí una gotita y pegamos así por la parte de en medio. Volvemos a poner aquí otra gota en la parte central y vamos a unir estas dos partes. Y oprimimos así. Ahora el paso siguiente es colocarle la tirita que recortamos que va aquí en el centro. Pueden hacerlo con el mismo foamy de este color y simplemente difuminando las orillas como lo hice en esta parte. O ponerle un pedacito de foamy diamantado que luce bastante para que no tengan ustedes que acondicionarle alguna gema acrílica u otra cosa que a lo mejor no tienen en su momento a la mano. Y esto hace que luzca pues bastante bonito. Bueno pues lo vamos entonces a poner así. Colocamos aquí un poquito de pegamento. Doblamos hacia atrás que quede a la mitad. Salamos bien y vamos a recortar para ajustarlo. Checamos que cuadre bien. Queda un poquito largo. Así es de que le recortamos otro poquito. Ahora sí. Colocamos pegamento. Y vamos a hacer que queden bien unidos. Oprimimos por unos segundos más. Así. Y de esta manera miren ya se va viendo mucho mejor. Ahora el toque final es ponerle los puntitos blancos como aquí. Aquí yo previamente se los pinté a la pieza que hice toda. Pero miren realmente en esta parte pues no necesitamos ponérselos y nos podemos ahorrar todo este trabajo. Simplemente con ponérselos en lo que son la parte de arriba. Y así es como queda ya completamente terminado nuestro moño. Listo para adornar alguna de nuestras manualidades. Bueno amigas pues espero que este tutorial haya sido de su agrado. Sobre todo que les resulte muy práctico. Recuerden que si el video les ha gustado espero lo compartan. Le den dedito arriba. Me despido ahora sí y nos vemos en el siguiente tutorial. Hasta luego.